¡Está terminado, Yagán! Sí, ya podemos hacerlo, Pantro. ¿Despierto a Leono? No, ¿por qué molestar al chico sin necesidad, Tigro? Hazlo. Si es el quien va a gobernar, debe aprender a discernir entre el bien y el mal. ¿Leono? ¿Qué? ¡Oh, Chitara! Lamento despertarte, pero Yaga me pidió que te llevara ante él. Claro, de acuerdo. ¡Au! ¿A dónde van? ¡Leono necesita dormir! Dispondrá de mucho tiempo para hacerlo en este viaje. Por ahora es importante que hable con Yaga en el puente de mando. Nada es más importante que el descanso del chico. Déjalo, Snarf. ¿Quieres? Me parece que ya estoy creciendo. Pero tú te estás convirtiendo en un anciano gruñón, Snarf. Para ti es fácil decirlo. No eres la responsable de las... El muchacho vuelve con fiebre o cualquier otra enfermedad. ¿A quién van a culpar al pobre viejo Snarf? ¡Y ese soy yo! ¡Au! ¡Au! ¿Qué deseas, Yaga? Acércate más, Leono. Observa la pantalla. ¿Observar qué? ¿Ese planeta? ¿Qué le está pasando? ¿Qué fue eso? Eso era Zondera, Leono. El planeta al que llamábamos hogar. Zondera, pero... Sí, Leono. Zondera ya no existe. Pero la raza de ese planeta sobrevivirá en tanto tú... ...como jefe de los felinos cósmicos lo lleves en tu corazón. Así pues, será tu sagrado deber gobernar de acuerdo a las leyes de nuestro nuevo hogar. Donde quiera que se encuentre. Justicia, verdad, honor, lealtad. Lo haré, Yagat.